Tiene Espino, pisa la pelota, la dio para de Pena, tira, reventó en la humanidad del jugador Sandoval, otra vez manda al centro de Pena, arriba Iván, el cabezazo al medio, puede ser, está Papelito, ¡Gol! 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 ¡De Nacional! ¡Del bolso! Papelito, Papelito Fernández, Sebastián Fernández, ganó en el área después que se elevó muy bien, como lo hace habitualmente el gran goleador Iván Alonso, y recibió Papelito Fernández, y el Seba definió notable ante la salida desesperada de Millones, para poner el primer grito de gol, en la tarde del monumento histórico al fútbol del mundo, en la capital del Uruguay, Nacional empieza a buscar el camino y a encontrar el camino rumbo al título 2015, Papelito Fernández puso la firma, a los 20, el bolso gana, Nacional 1, Peñarol 0. Y el campeonato parece estar más cerca para Nacional, aunque es muy temprano todavía, 20 minutos nada más, pero de absoluto predominio de Nacional, que imponía condiciones en el Clásico, por afuera, con Depena por izquierda y con Barcia por derecha, Nacional aprovechó una vez más la flacidez de Migliore, la defensa quedó clavada en el piso, Sebastián Fernández, más rápido y astuto que todos, Papelitos al viento, gana Nacional, que está un pasito más cerca de la consagración. ¡Punile color! ¡Con pinturas perlón! ¡Oh, quedó lleno más! La pelota para Iván, Iván, que le cambió sobre la punta, penal, 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 penal para Nacional, sí señor, el color Romero entraba en el área a buscar esa pelota y apareció para bajarlo Silvestre, señoras y señores, y el árbitro pita penal, es penal para Nacional y es tarjeta amarilla para Diogo Silvestre, sí señor, es penal para Nacional, amarilla para Silvestre, e Iván Alonso puede abrochar el segundo. Todo nació de un error en la salida de Sandoval, lo marcaban dos hombres con Peñarol perdiendo, quiso salir eludiendo, la pisó, la perdió, insólito lo del lateral derecho, y después un pase profundo a las espaldas de Diogo Silvestre, muy bien puesto por Iván Alonso, lo toca Diogo Silvestre a Barcia, penal, nada que discutir, la gran chance para el goleador tricolor. Y está detrás de la pelota Iván Alonso, señoras y señores, el goleador del fútbol uruguayo, temporada 2015 que va por poner su grito y su firma en el clásico que define, va Iván, va Iván, va Iván, va Iván... ¡Gol! 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 Lo dejó clavado a Migliore de media hora, olvidable en el clásico! Le pegó fuerte contra el palo derecho Iván, terrible definición de Alonso, un goleador con su estudinario, no falla penales, y menos en un clásico, monopolio nacional, domina todos los aspectos del juego, gana, y gana bien, una diferencia sustancial, pero que responde al trámite nacional le da un sordo a la Copa Uruguaya Coca-Cola Ponele color con pintura perlox Bueno señoras y señores parece que no se hace el cambio por ahora será que el amague lo tranquilice al Mamarismendi que estaba fuera de órbita, aquí está detrás de la pelota el Tony Pacheco ahí está detrás de la pelota también y con ganas de darle el jugador a guiar veremos cual de los dos está linda está 7 metros fuera del área puede venir el descuento del carbonero en el centenario de Montevideo 24 casi, de este segundo tiempo gana nacional por dos goles contra cero hay dos blancos, tiradores detrás de la pelota ahí, una tensa calma en el centenario, llegó a guiar ¡Gol! ¡Gol! de Peñarol a guiar Luis a guiar el talento increíble del jugador de Peñarol que acarició la bola con la cara interna del botín derecho y la colgó contra el palo allá donde Munúa no podía llegar por más que voló como un pajarito y cuando estamos en 24 minutos del segundo tiempo Peñarol se cuelga de la ilusión de alargar la definición de la temporada Peñarol descuenta Peñarol empieza a resurgir desde las cenizas prácticamente el man ya se pone a tiro ahora están 2 a 1 en el centenario golazo de Luis a guiar Peñarol había adelantado sus líneas Nacional había entrado en un desorden que no le servía para nada en el golpe por golpe Peñarol con poco fútbol pero ahora sí con mucha rebeldía encuentra este golazo de Luis a guiar que le da aún más emociones a un clásico fenomenal propio de una definición de campeonato uruguayo no baje en el telón la función sigue parece decir Luis a guiar ¡Poní de color! ¡Con pintura perlón! Viene para buscar el segundo grito carbonero a guiar viene para buscar la igualdad que permita alargar esta historia en 30 minutos de fútbol está a guiar detrás de la pelota Munuac para buscar la copa a guiar para evitar que se festeje por parte de Nacional va a guiar, va a guiar, va a guiar ¡Gol! ¡Gol! de Peñarol a guiar Luis a guiar con la excelsa calidad que lo distingue al número 41 de Peñarol remató fuerte infló las redes como queriendo mandar la pelota al medio de la tribuna Colombe donde está la parcialidad de Nacional está empatando el partido como le gusta al hincha de Peñarol en los descuentos en los 46 minutos del segundo tiempo esto tendrá largue Nacional ganaba 2 a 0 de atrás se lo empató Peñarol con dos goles de a guiar con dos golazos de a guiar el primero de tiro libre el segundo que aunque sea de penal también es un golazo porque no cualquiera lo patea así y al mismo ángulo allá arriba donde cuelgan las telarañas la pudrió a guiar le hundió el arco a Gustavo Munúa nadie lo esperaba Nacional cantaba el campeonato Peñarol desesperado el penal y a guiar la pasta de un hombre clásico no baje en el telón esto todavía no termina ponele color con pintura perlón 40.000 personas en el monumento histórico al fútbol del mundo la tardesnoche uruguaya que llega ahí manda el centro de Cova va a Dios arriba el cabeza ¡Gol! 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 vio la cabeza y cuando todos pensaban en los grandotes de Nacional, apareció el colo Romero para hinchar la frente en la pelota, para hintar las mallas del arco que da espaldas a la tribuna Anterna del Centenario, para poner el tercer grito de la noche para el bolso, para ponerlo más cerca de la Vuelta Olímpica, esta que le ha costado sangre, sudar lágrimas al equipo de Nacional, en la tarde-noche del Centenario, el colo Romero de cabeza, Nacional 3, Peñarol 2, 4 minutos complemento en la larga. Y un hombre que batalló y que jugó todo el partido, Santiago el colo Romero, como lateral derecho se fue arriba, zafó de la marca, perdieron la referencia, y metió un cabezazo en el área menor de Peñarol, ante un arquero Migliore, que cuando estaba bien no salía, y ahora que está dolorido de la rodilla, mucho menos del pie zurdo, el chino recoba, nació el centro, el tiro de esquina, y de cabeza Romero, lo acerca otra vez a Nacional, a la consagración como campeón uruguayo, el tricolor, que marcaba la superioridad numérica en el campo de juego, encuentra esta pelota quieta, la emoción por todo lo alto, ahora sí, parece que Nacional, empieza a asegurar el título de campeón uruguayo. ¡Ponible color! ¡Con pintura perlón! Bueno señoras, señores, parece que va a volver a rodar la pelota, es el penal, ahora sí, después de todo eso, está el chino recoba detrás de la pelota nacional, ganando 3 a 2, Migliore, que puede tapar todo lo nefasto que ha tenido esta noche, llega el chino, Migliore, 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 le queda ahora, atabó en el área, Migliore le tapó el remate, penal al chino recoba, tapó todas las macanas de la noche Migliore, le adivinó el envío al chino recoba, y en una pierna Migliore se quedó con el remate penal. Y parece darle una vida más a Peñarol, cuando todos esperaban el gol de recoba, para que la fiesta tuviera la frutilla encima de la torta, y los hinchas de Nacional desataran la alegría, a Taja Migliore, la verdad, el clásico ha tenido todo, absolutamente todo. La pelota la lleva, tabó, tabó que va, lo tocaron de atrás, foul, foul, lo cruzó Mc Kitchen, es tiro libre para el bolso, señoras y señores. ¿Y piensa el Suzuki Sobrero? Tomó en el su concesionario en Montevideo, Sobrero vende, Sobrero respalda, González, Juan de Maderas, todo está acá, carpintiros, decoradores, y para vos también, con un B43, 95, teléfono 22, 15, 03, 78, envíos a todo el país. No, pero ahora entran a jugar, la Guardia Republicana, está casi dentro de la cancha, lo terminó, lo terminó, terminó, señoras y señores, terminó el partido, lo terminó el árbitro, terminó el partido nacional, nacional es campeón, nacional es campeón, terminó el partido, el árbitro Bentancur, creo que tomó la determinación lógica, el árbitro del partido, los hombres de Peñarol, se van sobre el árbitro a protestar, los de nacional se abrazan, los de nacional festejan, los de nacional están, en estos momentos locos de la vida, delirando de alegría, porque con la victoria, el club nacional de fútbol, es el campeón de la temporada 2015, del fútbol uruguayo, cuando todo era raro, cuando la parcialidad de Peñarol, había enrarecido todo, embarrado todo, hecho un bochorno, de la finalísima del fútbol uruguayo, en el momento culminante, se terminó el partido, pitó, Bentancur dijo, hasta aquí va, no va más, se ha terminado, festejan los jugadores de nacional, y los de Peñarol, se quieren comer al árbitro, una fiesta para nacional, pero totalmente desvirtuada, el árbitro no puede terminar el partido, en el momento que se mete la ambulancia, a la cancha, y que está la guardia republicana, o lo suspendía, cuando empezó, el problema grande en la Amsterdam, o bueno, lo sigue jugando, pero, lo termina, a los 7 minutos, 8 minutos, del segundo chico del alargue, la verdad, no pudo, no pudo, con lo que estaba pasando, Javier Bentancur, ahora, los jugadores de nacional, festejan el título, los de Peñarol reclaman, hay como 100 efectivos policiales, que están esperando para la guerra, parece, con los hinchas de Peñarol en la Amsterdam, la ambulancia, que se había metido en el campo de juego, increíble lo que hemos visto, increíble, reitero, esta final, no merecía, un desenlace y un final, como está teniendo este espectáculo, no lo merecía, porque en la cancha, los jugadores, nos regalaron un partidazo, no lo merecía, muy triste, muy penoso, como termina esto.